Bien, gracias por tanta participación. Le damos la bienvenida al periodista y escritor Norberto Alayón, que hoy nos sorprendió gratamente con un material donde nos impone la comparación, fundamenta un justo hilván entre Álvaro Alzogará y Javier Milei. ¿Qué tal Norberto Gabriel Fernández te saluda? Hola, hola, ¿qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Contanos, contanos cómo te decidiste hacer ese artículo y cuáles son los fundamentos del mismo. Claro. Bueno, en rigor esto surge a partir del discurso del presidente Milei del otro día, el primero de marzo en la Asamblea Legislativa, y que al margen de tantas otras cosas, hacia el final él planteó un pedido al conjunto de la población de paciencia y confianza. Y si no fuera tan trágica la situación por la cual estamos viviendo, casi eso generaría una suerte de ataques de risa o de preocupación histórica, porque este tema de pedir paciencia y confianza mientras se generan procesos de destrucción de todo lo nacional, no es nuevo, y comienza a reiterarse cada tanto a partir de la llegada de determinados procesos al gobierno nacional. Y entonces, recordé, uno ya tiene algunos años, una serie de expresiones diversas en el sentido similar a lo que planteaba Milei desde la época del Sogaray. Bueno, yo era chico en ese momento, es cierto, pero ya se comentaba focosamente, aunque lamentablemente después se implementaba, cuando Álvaro El Sogaray, que fue ministro de Frondisi, un representante del conservadurismo nacional destacado, creador de varios partidos políticos y demás, después también colaboró con la dictadura cívico-militar del 76, él, su hija, con el menemismo, etc., que decía, hay que pasar el invierno. Como una promesa, al estilo de lo que vino aconteciendo después, no solo con él, sino con Menem, con Gabriela Michetti, bueno, con Macri, que en rigor es un promesero, ha sido un promesero y mentiroso serial, con promesas diversas, y bueno, me planteé la alternativa de bosquejar algunas líneas, recordando esta situación donde estos sectores realmente le solicitan al conjunto de la población paciencia, esperanza vacía, que no generen conflictos, y que de alguna manera disfruten libremente de su desgracia, que es la única libertad objetiva que ellos plantean. Entonces nosotros decimos, o seguimos aspirando, a la construcción de un país para todos, donde la gente no tenga que resignarse, donde la gente pueda ejercitar, por cierto, libremente sus derechos, y no gratificarse por la pérdida de los mismos, y bueno, eso implica objetivamente paradigmas distintos. Y de ahí, bueno, surgió esta nota, que le agradecemos a la tecla Eñe que no la haya publicado, y bueno, y a ustedes y a vos también, por supuesto, para que pueda salir a través de la radiográfica. A ver, que lo diga Al-Zogaray, y lo repita a mi ley tantas décadas después, en todo caso puede hablar de la regresión, o la continuidad del atraso económico conceptual del liberalismo en la Argentina, pero que lo crea la sociedad, me parece un problema un poco más grave, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, como para que existan contingentes que vuelvan a creer en esa tontería? Sí, es cierto, eso es una incógnita realmente que nos asalta a todos, y que nos preocupa significativamente. Pero mira, yo recuerdo que había una frase de este escritor norteamericano, Mark Twain, que creo que se ajusta en parte a lo que acontece en otros países en Argentina, y en otros países también en la actualidad. Él decía algo así más o menos como que es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y realmente ahí hay una secuencia muy similar, uno conversa en la calle con los comerciantes, los taxistas, y a veces percibe en muchos de ellos, bueno, algunos más violentos que defienden a un transa esta locura actual, pero algunos dicen, y de alguna manera casi reconocen haberlo votado a miles ahí, dicen, bueno, hay que esperar algunos meses, ahora veamos, y es extraño, ¿no? Como decís vos, porque la gente va viendo, no dentro de algunos meses, sino desde diciembre mismo, esta, este retroceso significativo, que yo modestamente me permito señalarlo ahí también en esta nota, que se trata de una revolución antinacional. Esto es una verdadera revolución. Lo que pasa es que generalmente, cuando uno plantea la idea de revolución, se presupone que es una categoría progresista, que se supone que es para combatir dictaduras, para inaugurar procesos nacionales y populares en beneficio del conjunto de la nación, pero hay que reconocer que esto está implicando objetivamente, tal como promete Millet y sus asesores y sus seguidores, un cambio de paradigma significativo para el país y para la patria. Entonces, en esta revolución antinacional, se incorporan algunos sectores absolutamente ligados a sus intereses y muchos otros sectores ingenuos, que como decís vos, generan sorpresa en relación a lo que pasa en Argentina. Cuando estaba lo de Bolsonaro en Brasil, alguna gente amiga decía, bueno, sí, con todo cariño por los hermanos brasileños, eso está pasando que es terrible con ese fascista, etcétera, etcétera, de Bolsonaro, pero Argentina es otra cosa y no va a pasar. Y sin embargo ha pasado. Argentina es lo mismo que Latinoamérica, más allá de colonias más o menos prósperas, ¿no? Claro, lo que pasa es que todo eso que dijo Al-Sogaray fue diseccionado por Jauretche, por Arturo Jauretche lo tomó y lo diseccionó así el, bueno, el moralismo, digamos, hizo todo. Y como si nada, ¿no? Da la sensación también que las casas de estudio y los medios de comunicación han ocultado el pensamiento nacional bajo la alfombra. Sí, sí, eso es cierto. Ahora, de todos modos, yo me sigo inscribiendo en una cuota de esperanza, no una esperanza vacua, no una esperanza vacía como la que proponen estos sectores, en el sentido de que es cierto, ellos vienen ganando a la batalla cultural en ese sentido, y más allá de los fantásticos aportes de Jauretche. Lo nuestro está a años luz de esos aportes, de esos grandes pensadores nacionales, y que, como bien decís vos, fueron sistemáticamente ocultados o distraídos o tergiversados. Pero bueno, de alguna manera, algunos todavía, todavía, a pesar de los años, estamos pensando con esas categorías. Vos estás pensando seguramente con estas categorías, porque si no, no me hubieras llamado para tu radio. Y bueno, ese es el espacio de resistencia que todavía sigue existiendo en la sociedad. Que no estamos en el mejor de los momentos, y sí, lamentablemente es cierto. Pero por ahí, como decía el propio Martín Fierro, el tiempo es solo tardanza de lo que está por venir. Y bueno, vamos a ver lo que está por venir. No estamos, reitero, en el momento óptimo, además es una obviedad. Pero bueno, tendremos que seguir resistiendo y luchando para preservar la vigencia de una Argentina para todos y tratar de evitar al máximo de lo posible esta contrarrevolución objetiva que lleva a la disolución, que intenta disolver la patria de una manera escandalosa como ni siquiera se planteaba en la época del matrimo. Uno pensaba que lo de Macri casi iba a ser insuperable. Y sin embargo, bueno, siempre son las cosas así. Pueden ser mejores, pero también pueden ser peores. Norberto Lallón, un fuerte abrazo. Gracias por estar en La Gráfica. Bueno, cómo no, para mí también. Muchas gracias por haber llamado y la invitación. Y te mando un fuerte abrazo. Y bueno, seguiremos ahí, Gabriel, con toda la fuerza que podamos disponer. Un abrazo grande. Buenas tardes.